¡No necesidades! Cantando, vengo, así dice la música. ¿No lo han oído? ¿Así dice la música? ¿Dónde dice? No tengo nada. Está dormido. Uy, disculpe. No, y también a la... Ay, pueden estar gritando, el niño ya está acostumbrado ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está bien niño! ¡Vamos ya! ¡Ya te caí este niño! Miren, salía amargo. Yo venía de pescarse, pero no hay nadie. ¿Qué detrás? ¡Ah, así me lo pusieron de abajo! ¡Mamá, aquí el café! ¡Mamá! 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 ¿Verdad? ¡Mamá! ¿Verdad? 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 ¡Dostera chiques! ¡Mamá, mami! ¡Estar de aquí hasta la dos! ¡Ja,şallah! ¡Mamá! ¡La Iride también! ¡Uh! ¡Verdad! ¡PMán! ¡Assig,...! ¡Ah! Ya va a llevar pechada! ¡Mamá! ¡Ahí! el de rojo primero no es de la julia aquí te lo tengo mi amor sabrosa pero no ya la hueliste vuelen a la chucha como cuando es la clara cuando está orinando la vaca que mala que mala que mala que mala que mala ahí está la olla aprende a tomar café así así él toma café pero el otro es más espeso cuando hay velas ah no no me simpatiza a mí Juli lo mete ahí este que ya la voy Norma no yo si hágame Juli es el café es el café del horno está bueno no no gracias al patrocinio no oye la esposa de la chelo se quemó se quemó se le fue se le fue no 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 ¿cuánto vale la sopa? tres horas yo le voy a decir algo si ustedes tienen que echar primero la verdura y ya cuando no va a llevar tomate va a quedar buena porque no le van a echar cubitos ni tomate qué número es ahora cambió el número cambió el número de la torquilla el número de la fecha pues sí ¿Qué le iba a decir a Chongo? ¿Qué le iba a decir a Chongo? Que no te esperan, no te esperan. A vos te estás viendo, mi amor. Andan por ahí. Andan por ahí. Vean a los drones. A las niñas. ¡Calla! ¡Esperate! A su mamita, vos. A ver por qué es entonces. Vaya, pues entonces... Dele, dele. Dele las fichas a Guayo. Para el loco. Yo voy a poner para comprar. Ah, el loco va a comprar. Ah, el loco va a comprar. ¿Nen es nadie? Están nacidos. No nos importa a nosotros los nacidos. ¿Saben? ¿Quieres más pan, Mincho? Mincho. Mire, Pachito. Yo le voy a dar el que está más nacido a usted. Lo de abajo, mítale. El que le comimos una galleta, que en el río la llevamos con Chavo. Con Chavo, Chavo. Hasta que ella le dio? No. Bien. Pajera que no comió. Bien si comió. La vea, la vea es de las personas que el ciego se le cayó. Ella no lo recorre. No, no lo recorre. Se le cayó un pedazo de mango y con la carne. No, yo no lo recorre. El huello se lo comió. No, yo no dije no lo recorre. Muy bien. La vea no le gusta esto. Sólo se cayó, pero no dije no lo recorre. Pero estaba con ganas. Tomate y cebolla. Así como está hablando uno. Chile, chile dulce también. Tres. Tres tortillas. Entonces no se va a hacer la sopa. Bien, pero se puede sofreír la tomate. Bien. Tres dólares. No es por él. Sino que la niñatita no se pierde los videos. Y va a dejar de la drencha de la niñatita. Espérate que el chumelo nos mira. Papi, ya está trajiendo a mi mami. No, no mire. No, bechada va a llevar la tele. Es que ella es bica, chile dulce. Es para allá. Ya nos coge de la cámara. Aquel es mi papá y es hora de mamá. Mamá, ¿qué le están quitando a su esposo? Ella está comprometida ya. Me dejó. Ah, cállate. Usted no sabe de lo que pasa. Ay, yo vi el lechón, por Dios. Si les contara. Si les contara, me dijeran. ¿Y cómo estaba el rollo de aquella vez de la vea, papá? Ah. Te amo, mi amor. No, mamá. Esto ya pasó. No, mamá. Esto ya pasó. Es que un bicho le dijo así. No sé. Es que la cosa es porque estamos en la casa de la niñatita. El bicho iba por el otro lado de la calle. No, mi amor, yo lo voy a poner. William. Mejor no es que vaya a enojar otra vez. Ya, ya, ya me está pelando los dientes allá. Vaya, ya no se enoja por nada, ya. Ya me está pelando los dientes allá el bicho. Me pongo un dólar para la mangarita. Vaya. Ya te dije que no me le acerqué a... Mamá, mira, le están robando a mi papá. Ya lo digo, me voy a ir para allá. No, mira que a su mamá me voy a dejar. No, ya le voy a poner aquí en el pecho, ya está comprometido. Propiedad privada. Con un spray y lo voy a pintar en el pecho. ¿En dónde la frente? Sí. Ahí en la frente. Ahí en la frente. Ya está comprometido. Yo siento que su mamá me va a dejarle. Pero está abandonado quizás. Toda rato lo deja. Todas las noches vamos a ensayar, no te preocupes. El hecho de que me case no significa que yo no le voy a hablar a nadie. El hecho de que yo me case no quiere decir que yo no le voy a hablar a nadie. O sea, yo voy a... ¿Vos va a ser enemiga? ¿Vos va a ser enemiga? Mis amigos son mis amigos. Yo más te voy a visitar. Sí, ahí va a estar Raúl también. No te preocupes. La cosa por el video es la más rica de esa. Pues yo no me voy a hablar. ¿En el pozo va a estar usted? ¿En el pozo? No, ya. La cosa por el video es la más rica de esa. No, no, no. La por el video no me voy a hablar. No, no, no. La por el video no me voy a hablar. Pucho de charieta. 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 Y ya va para allá buscando. Aquí lo tenía joven. Sí. Pero mi mamá ya aquí no. ¿Vos y tu mamá o la otra? Ah, la niatita en la casa. No, la otra, la propia. La propia, digo yo. Ay. ¿Cuántas mamás tienes? La propia, la niatita. Ajá. Vos, mamá aquí. La lenda, mamá aquí. Ajá, sí. Mamá aquí también. ¿También allá? ¿Mamá? Por eso la niatita es mamá allá. Yo también ahí. Ah, mamá aquí. Ah, mamá aquí. Ella es mamá aquí, dice. Yo voy mamá aquí, dice ella. Bueno, yo lo pague. Es perro que lo manden las mujeres a uno. Yo no me voy a guardar hasta las tacheres. Yo estaba con suerte. Yo no me dejo matar. Ay, por lo de abajo. No va a estar por lo último. Ay, arregló el suelo de abajo. Vamos, grande. Venga. Venga. Eso es tío. Oye, una grande de abajo. Micho ya no venía a enseñar la lana. Hasta allá llega una micha y le quitaste al lancho. Mamá aquí, venga. Venga, que le van a tomar sus cosas. Siempre lo bautizas. Es que el día lo bautizó, bien bautizado. Bien bautizado, eh. Y este es enojado. Mira, papá. Regañar a esta mujer. Mira, me está pegando, bebé. Mira, papá. Me está pegando, bebé. Me está pegando. Mira, papá. Regañarla, bebé. No va a creer que su mamá está aquí. Se está perdiendo. Me va a hacer nele. Es que es a mi mamá así. Yo le iba a comprar un lancho chimenta. No, mire. El café. No lo había visto. El café. El café. Mira, mamá. Ahí está bueno. Mira, mamá. No sabe cocinarle con ese miedo. Usted está muy viejita. Usted está muy viejita y no vea muy bien. Vaya, mamá. Vaya, mamá. Cambia, caro. Hijo. Hola, mamá. Que los pescados los vamos a meter primero a herberia. Después vamos a meter los tomates con las cebollas. A vos te he aprendido. A vos te he aprendido. A vos te he aprendido mucho. Es que esa cosa mira bien rara, por eso es bueno. Exacto, Dios mío. No te los fósforos. Papá. El fósforo. El fósforo. El fósforo. Aquí está el fósforo, eh. 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 Pero ni en los labios. Ni en los labios. Fósforo, Diego, traiga el fósforo. 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 Mire, le guajaste a fuego a mi papá. Ya, ya en la boca. Ya está calentando ya. Mire, mamá. No, viejo. Ya está calentando. Te voy a sacar el fuego de la boca. ¿Cómo la boca tiene? Bien. Ahorita la entré. Mamá, no regañe a Esteban. Mami, no regañe a Esteban. Mami, no regañe a Esteban. Mami, no regañe a esteban. Tú, chico, agotado. Oye. Mire, papá. Mire, papá. Mire, papá. Ya tienen a mamá, mire, los vecinos. Ay. El palito del vecino. La gana, la gana también. A usted ya le gustó el palito del vecino. El palito tiene a mi papá. A ver, él tiene un palo también en la casa de Nona. Ay, sí. Cómo no. Mincho tiene una gallina. Tiene. Es que no es Mincho. Es mi papá. No contempla ni una gallinita. Gracias. Ay, sí. Chumpas tiene. Ay, sí. Chumpas tiene. Date conmigo un día. Ay, sí. Unos animalitos para ver. Sí. Pues, sí. En camino. Ay, vaya así yo. Ay, se me cayó. Ay, se me cayó. Mamá, mamá, hay una cocina ahí. Le tronó las caritas allí, ve. Mamá, le ayudo a juntar guardas. Mi mamá cagaba la reza yo. ¿Le se guardaba los trastes yo? No, sí se guardaba. Vaya, hermanita, vaya a los trastes por favor. Como quieras, ve. Vaya, hermano, vaya. Está bien. A vos, mi hermano, viste. A vos, mi hermano, viste. Ah, callate. Ya vas a ver. ¿Dónde metes los lentes en la celona, andro? Mira, mire, papá, mi hermano, donde quieras el cano. Voy a darle con el correo. La definición, la sopa, la que vamos a hacer. Ah, saco. Yo no sé. Y va... Ey, Mincho, voy a mandar tres la libra del menudo, para el de buche, tienes para echar. Ya. Y que no la sopa de buche. Para mi cumpleaños, Mincho. Ah, ya me vas a traer una buche. Sí. Aunque haya un pastel, le voy a comprar yo a esta glenda. Sí, boja. A la glenda le gustan las otras buchas. El año pasado usted me compró uno. Bueno, es elote, así como hiciste conmigo. Ah, ya me vamos a comer los elotes. No, no lo que sea, está bien. Ah, pero en que ya le lleve algo. Sí. Este quería también, pero... Yo le hago cumpleaños también. Ah, este es elote, hay que conseguirle, pero olote. Ah, olote. O vos. Ya va a tener su papá de arriba. Sí, ya vamos a ir ya. De donde viva, Mujer. De otra semana. Como no lo... Es mi miel para ir, Mincho. Como no pudimos ir a abonar, vamos a ir a comer. A sembrar ni abonar. No quiso que fuera. No. Ah, pues de castigo de donde viva vamos a ir a comer. Y así, ve. Así está la mata. Vieras, Mincho. Verde, no tiene, pero ni siquiera una hoja de comida de gusano. Verde, verde, y no tiene nada de monte. No, el monte lleva para tener el gusano. Bien.